Bienvenidos a nuestro segmento digital de Latinx Now y hoy estamos con Cristian Chávez. Hemos estado contentísimos disfrutando de tu compañía desde En Casa con Telemundo, el sketch que hicimos y ahorita la verdad que para mí es un gran honor tenerte acá, pero no solamente todo es RDD. Tienes muchos proyectos en puerta, hay muchos proyectos que estás trabajando, así que ¿por qué nos platicas un poco de eso? Pues sí, ahorita acaba de finalizar Loli acá por Telemundo y después de eso me fui a hacer la segunda temporada de Madre Solo Hay 2 para Netflix y ahora se acaba de estrenar también esta película de La Casa de las Flores que después de la tercera temporada del gran éxito que tuvo, ahora está esta película que le ha ido tan bien y ahora empiezo otra nueva serie para una nueva plataforma digital, entonces estoy muy contento. Cristian, felicidades, no para y no has parado y te quiero felicitar porque ahora mismo estamos terminando el mes del orgullo y pues se siente muy lindo ver a un miembro de la comunidad haciendo tantas cosas. ¿Cómo tú sientes que está ahorita la onda para actores como tú? ¿Ya ves la igualdad que antes no se veía en cuanto a los castings y cosas así? Sí, creo que definitivamente como ya les había dicho, o sea, estamos empujando y definitivamente es algo que todavía se tiene que seguir trabajando, pero creo que poco a poco se ha logrado y definitivamente lo estamos consiguiendo. Sin duda alguna y yo los amo a los dos y amo que estén acá en Latinx Now, pero estoy muy emocionada por la parte que sigue porque voy a retar oficialmente al señor joven chavito de toda la vida, Cristian Chávez. Vamos a ver quién se sabe más canciones de R.D. Uy, estás ready, Cristian, porque ella es el número uno. Yo estoy más que ready del mundo. A ver, cuéntanos. Sí, Jay, la primera canción. A ver, y tiene que completar la frase. Obviamente la cantaron bien. Perfecto, perfecto. Ahora sí, la segunda canción. A ver. Obvio. A poco el corazón va perdiendo la fe. Yo también me la sé. Perdiendo la voz. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Sálvame del hastío. Que estoy... ¡Ah, no! Estoy hecha a tu voz. Sí, sí, sí. Por un segundo pensé que no me la había sabido, hasta les cuento. Ese video lo grabaron en Alberta, Canadá. Ay, Alex, ahí te tenemos que sacar un punto. ¿Por qué? Pues porque... No, sí me la supe. Pero te equivocaste. Dudé, dudé. ¿Dudaste? No, dudé. No, me vale. Ok, la que sigue. La sigue. Cristian, ¿le das el punto o no? Sí, sí. Bueno, le damos el punto. Estas están muy fáciles. Yo me puse a estudiar de que todo el repertorio. Vamos a ver la que sigue. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? A ver, a ver. Eso ya estuvo más difícil. Están subiendo de nivel, están subiendo de nivel. Estoy lista para más. No sé o parecer que me imaginas. No me puedes ser la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Mucho ya intenté. Podés no dar la voz. Podés no dar el interés vacío. ¡Muy bien! Chicos, me acaban de dar un conciertazo aquí en el set de Latinx Now. Cuando quieras. Muy bien, muy bien. Me encanta. A ver, producción, ¿tenemos más? ¿Hay chance de darle más? ¿Sí? Una más. Una más. Vamos con una más. Y que sea la más difícil. Una historia y muchas gracias. Caramba, poder vivir. Abrir las alas para escapar sin fin. Para encontrar libertad. Lejos de aquí. Lejos de aquí. Una guitarra y mi niña es la escuela. Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver. Se van quedando atrás de mí. ¡Hasta ahí! Sabía que no se iban a ver. Ahora sí le crees que era más número uno. No, sí le creo, le creo. Qué increíble, Cristian. Pero bueno, esto estuvo de lo más divertido. Carioqui night. Carioqui night. Pero un día yo voy a invitar a Cristian y nos vamos a ir. Él y yo a un karaoke de verdad con nuestras tequilas. Y solo va a haber repertorio de RBD. Venga. ¿El lance? Venga. RBD y luego ya empezamos con las de las señoras. Así como la maldita primavera. Venga, venga, venga. Pero bueno, no se vayan a ningún lado. Vayan a nuestras redes de Latinx Now. Vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Y dejen aquí sus comentarios. Los mandamos muchos besos. Y Cris, gracias por estar con nosotros con nosotros. Gracias, brother. Un beso a toda la gente. Gracias, chicos, por recibirme. Anytime. Así es. Bye. Chao. 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 Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo de Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us.